Platícame para ti, Cintia, ¿qué es la amistad? ¿Cómo valoras la amistad y cómo la defines? ¿Y cómo la defiendes? Cuéntame. Mira, yo creo que la amistad es el más sagrado de los sentimientos que existen en el ser humano, aparte de la maternidad y la paternidad. Yo creo que antes de enamorarte de una persona, de ese amor que probablemente termine, los amigos son para toda la vida, son la familia que uno escoge. Ojo, yo adoro a mi familia, a ella y a mis hermanos. Pero los amigos son la gente que ha estado a tu lado en las buenas y en las malas. Entonces, para mí, la amistad es el sentimiento más puro que existe por encima de la pasión y el amor. Se dice, Cintia, que los amigos se cuentan con los dedos de una mano y que en ocasiones nos sobran dedos. Pues sí. ¿Cuántas amigas mujeres tienes? Amigas, lo que pasa es que las amigas mujeres que tengo son muy exitosas. Este, tú sabes que yo soy muy hermana de Lucía Méndez, me llevo muy bien con Laura León. Vanessa Bauche es una amiga que ha estado conmigo hasta de un búnker, este, ayudándome a levantar una demanda, ¿no? Está Lourdes Reyes, está, pues, otras que no conocen. Es que, híjole, no quisiera que se me fuera ninguna, pero... ¿Qué opinas de la envidia? ¿Tú la has experimentado alguna vez? Es que luego los seres humanos nos queremos justificar. Tengo envidia de la buena. No, no hay envidia buena. Claro que la he experimentado. Y eso, cuando estábamos chiquitas, Salma Hayek me lo enseñó muy bien. Estábamos las dos estudiando teatro con el maestro Mendoza. Y en eso dijo, yo no tengo amigas. Y en esa época, pues, estábamos muy pegadas, ¿no? Y le digo, ¿por qué dices eso? Te voy a enseñar una cosa, Cintia. El día que hay un personaje que podamos estar las dos, yo voy a hacer lo imposible porque tarde. Y me enseñó una gran lección y era una chamaca. Salma tendría 20 años. Y hay envidia en todos los sentidos. Por supuesto. Y si te dijera que no la he sentido, pues, estaría diciendo una falacia, ¿no? Bailes de folclóricos para las competencias entre embajadas, que, por cierto, mis hermanos ganaron en el Teatro Paulista. La noche que se murió mi papá. ¿De qué murió tu papi? De un infarto. Dicen que es la muerte del justo. Dormido. Pero, pues, se murió en Dayton, Ohio, y nosotros en Sao Paulo. Entonces, las cenizas las acabamos de recuperar apenas hace como seis, siete años. ¿Y qué ya tendrías tú cuando fallece tu padre? Ocho años y medio. O sea, pasaron 40 años para que te las dieran. Mi hermana que se fue de aferrada así de, yo necesito ver las cenizas de mi papá. Y se lo trajo a México la mitad. ¿No? Yo te lo juro que yo decía, ¿cómo que partiste a mi papá a la mitad? Es que hay que ir a Dinamarca porque mi papá siempre extrañó el Báltico y tenemos que ir al Mar del Norte, depositar, ¿no? Y yo, no me cabe en la cabeza. No sé qué mitad está en México. ¿De la cintura para abajo o de la cintura para arriba? Exacto. Ya te imaginarás lo cual. Entonces, sí me aluciné mucho. O la izquierda o el lado derecho. Pero sí, imagínate. O sea, yo me aluciné muchísimo. Muchísimo. Aluciné a mi hermana mucho porque aparte todos abrieron las cajas porque venían dos. Todos vieron sus cenizas, menos yo. Y así de, tú no. Tú estás chiquita y es muy impresionante porque hay pedazos de hueso y yo tengo 50 años. No, no, no. No, que cintia no los veas. Ella, así son mis hermanas conmigo. ¿Y no las viste? No. No. Ellas no les importa que yo tenga 56 años. Para ellas soy la bebé de la familia de dos años. Las amo también por eso. Oye, la suerte llega cuando uno está preparado para tenerla en las manos y la pueda sopesar, ¿no? Es el momento en que... Mira, ya había estado en Cadenas de Amargura que fue la primera vez que me dejaron de decir el nombre del personaje. Después estuvo mi segunda madre que también me dio mucho nombre y todo. Pero sí, definitivamente, la primera novela, segunda, después de Cadenas de Amargura que pegó, fue La Dueña. La Dueña que hice con mi querida Angélica y con Gatorno. Rivera, y ahí ya ibas en Caballo de Hacienda. Ya iba en Caballito de Hacienda. Duro. Y conoces a un señor cubano de nombre Francisco Gatorno. ¿Qué personaje es eso? Poppy para los cuates. Poppy para los cuates. ¿Tú qué personaje hacías ahí? La antagonista. Era la villana. Y aparte, pues, conocí a Ailín al mismo tiempo. Y Ailín se quedó... O sea, iban a ser Ailín y Francisco los protagonistas. Pero entonces, conocí a Francisco y mi mamá había tenido que ver mucho con la Revolución Cubana. Perdón. Era la novia del dueño del yate Granma. Ella recibió... Ellos tenían una armería. Los papás de Antonio del Conde. Acaba de morir hace tres meses. Mejor conocido en la Revolución como el cuate. Entonces, lo separaron a mi mamá y a Antonio porque, pues, ¿cómo? ¿No? Revolucionaria. Pues, no. Y entonces... No, no, no. Espérate, Esclito. No me digas que tú llegaste para vengar a tu mamá con Gatorna. No, hombre. No me digas eso. Para nada. Antonio del Conde le cerró los ojos a mi mamá. Reapareció cuando tenía el 70, 75 años. Ya de años, de viudos los dos. Cuando fue el cincuentenario de la Revolución Cubana. ¿Y se juntaron otra vez? Se encontraron en el aeropuerto porque mi mamá recibía la delegación cubana de la ciencia cristiana. Ajá. Y entonces, pues, vio a bajar a Antonio del avión. O sea, pues, de salir de la salida, pues, porque ya no... Salir de la salida. Bueno, salir del aeropuerto. Salir del aeropuerto. Sí, pues, y mi mamá le dijo a Antonio y a Antonio Elisa y, pues, él le cerró los ojos. Fueron novios hasta los 83 años de mi mamá y 87 de Antonio. ¿Tú crees en esas segundas oportunidades? Pues, yo las he visto. Cada quien sabe. La vida es una tómbola, como dice la canción. Claro. Yo creo que pueden pasar muchas cosas en la vida. La vida es un estuche que te pasen cosas buenas o malas. Es como abrir una cajita e ir sacando sorpresas. Algunas no son tan buenas. Te puede picar una araña, ¿no? Pero hay otras que son maravillosas. Y entonces, si todo fuera felicidad, la vida sería monótona. Qué aburrido, imagínate. Y si todo fuera tragedia, pues, no habría seres humanos. Ya nos hubiéramos todos suicidado, ¿no? Entonces, yo creo que sí, la vida, como decía Johnny Laboriel, la vida es una tómbola, 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 tómbola. Y es maravillosa. Y hay que atreverse a vivirla. La vida hay que vivirla. Y sin miedo. No importa, no pasa nada. Te levantas, te sobas y a caminar para adelante. Lo que no se vale es sentarte en una banca a ver vivir a los demás y a criticarlos porque no tienes la valentía de vivir tu propia vida. Y esa no es Cintia Clipo. Tuya. Que gatorno a veces el amor de tu vida. Pues, hasta ahorita sí. No quiere decir que por eso tengamos que estar juntos o no, pero es reconocer que fue la persona con la que viví más intensa, con la que subí al éxito porque la dueña nos catapultó. Claro. Con la pareja que, pues, a la fecha la gente, pues, sigue comentando y han pasado 27 años de nuestra separación. Y además, la pareja con la que... Pues, con él sí me casé para siempre. Ok. ¿No? Las circunstancias desde el destino no nos permitieron estar juntos, pero sí nos han permitido ser muy buenos amigos. ¿Fue el segundo matrimonio? Mi segundo matrimonio. ¿Dónde fue ese matrimonio? En la delegación Coyoacán nos casó el papá de Gerardo Quirós. Ok. Así de... Ay, no sea malito, casenos, no se vayan. Bueno, está bien, tienen media hora para juntar testigos y todo. Y así de vengan, se nos casamos en media hora. Locos. Entonces era... Fue una relación muy divertida, muy intensa y los dos éramos de... O sea, llevaba uno al cielo al otro o el otro lo bajaba al infierno. Entonces fue una pasión de juventud que yo no me arrepiento ni un segundo de haberla vivido porque de verdad que vivimos cosas padres. Ha de haber sido la locura. O sea, eran jóvenes, guapos, exitosos. Y ganando un dinero. Y con buen billete. Y locos, ¿no? Porque yo ahorita veo a Ruli y a Boyeri y los dos son muy centraditos, pero nosotros éramos dos temperamentos locos. Locos. ¿Qué locuras hicieron juntos? ¿Qué se pueden contar? Nos íbamos a meter al Amazonas, por ejemplo. Nos íbamos a meter a la parte de los biólogos. Ahí entre los cocodrilos acampando durante más de una semana. Nos subimos al Camino Inca cuando no era común el Camino Inca. Me acuerdo que hicimos el amor arriba en una pirámide. En el Camino Inca, en la Luciana. Entonces, locuras de meternos a bucear. Nosotros veníamos, hacíamos una novela y salíamos al mundo. Entonces, estuvimos en la isla de culebras como dos meses buceando todos los días de noche. Vivíamos prácticamente en Yelapa. Terminábamos una novela y nos íbamos a meter a la selva. Acampamos más de 18 días adentro de la Sierra Madre a más de cinco kilómetros de la civilización más cercana. Nos vente en Puma. Nos poníamos a corretear mantarrayas. De favor, a corretear mantarrayas. Oye. Estábamos locos. ¿Te oíste todo lo que acabas de decir? Sí, claro. ¿Y aquí estás? Aquí estoy. Viva. Entera. Por supuesto. Entera. Y lo viví. Oye. Y me azoté. Pero ya es algo que ya pasó hace mucho. Y Francisco me dijo, yo me quedo y demás, pero si yo no podía tener hijos. Y venía una bebé que es una bendición para él y para el planeta, Isabela. ¿Quién era yo para truncarle la vida a un ser nuevo en el mundo? ¿No? Y se demanda los y hazles. ¿No? El amor, cuando se acaba por una parte, ni aunque él metas el zapato de la cenicienta fuerza, lo rompes. Ya estaba roto. Entonces, fueron muchos años que no nos dirigimos la palabra ni nada hasta que nos reencontramos alguna vez en la vida y hablamos mucho, 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 mucho. Y ahora, pues, nos vemos siempre con mucho cariño. pero tú en esta reconstrucción de tu vida, después de Poppy, de Gatorno, te casaste dos veces más. pues mira, la tercera fue porque quedé embarazada cuando no podía tener hijos y eres téril. Y mi mamá dijo, es el padre de tu hija y acabé casada horriblemente, pero bueno. Nadie, cada que mi mamá decía, cásate, o sea, la primera y esa vez fue un desastre. ¿No? Fue horrible. Yo no debía haberme casado con el padre de mi hija porque por empezar... Era una aventura ahí, ya, y que me quedo embarazada de un chamaquito a 21 años que además salió bígamo, ¿no? Tenía una esposa y dos hijos y yo me había enterado. ¿Él estaba casado? No estaba casado, estaba rejuntado, pero él trabajaba en Bailando por un sueño, entonces él dormía en el hotel con los soñadores. ¿Contigo? No, no, yo en mi casa, pero cuando empezamos a andar, ahí lo corren, pero pues nunca le dijo, a la señora que te había dejado trabajar, entonces pues mi chavo llegaba todas las noches a dormir en mi casa y yo porque tendría que desconfiar, entonces lo vi en una revista así de quita maridos y yo así de... Pero si es un chamaquito, ¿no? ¿Cómo le hizo para los 21 años tener hijos de seis y de... O sea, tuvo oferta.